¿Qué pasa con Cartagena? La verdad es que la capacidad lumínica del campo está controlada y responde a las necesidades y esperemos que todo esté perfecto y se podrá jugar sin ningún problema. Los jugadores no van a tener ningún problema y espero que los medios tampoco tengan ningún problema. Nada, que el equipo compita con orgullo, que demos una buena imagen, con dignidad y ahora mismo antes del partido podemos soñar. Después del partido el resultado sería inamovible y ya no podremos hacer nada. Así que sueño con dar la cara, con plantarle cara al Barcelona, dar algún sustillo si podemos y volver a Barcelona el partido de vuelta con alguna opción. La verdad es que siento muchísima admiración por Carles Puyol, por el gran capitán del Barcelona, por toda su trayectoria, por lo que ha hecho y por todo lo que ha conseguido a lo largo de estos años. Así que sería un placer para mí conocerlo.